Totalmente Ingrid se llama Hola, ¿cómo les va? Esto es Totalmente Ingrid Bueno, esto va a ser un programa que voy a estar acompañando a la belleza femenina Voy a mostrarles de todo un poco Como es el primer programa, quise tener unos invitados muy especiales Buenos invitados, porque quiero arrancar este programa con todos Y con ustedes voy a tener parte del elenco del show de video match Ahí llegan ellos, elegimos que iba a ser un piloto Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno tenernos acá, me encantó Gracias por venir, gracias Mínimo, creo que perdés un ojo Muy bien, ¿cómo están ustedes? Seguro 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 con la pata para arriba ¿Estás jodiendo? Te caíste No, para, para ese golpeo fuerte Si yo lo vi que sin querer se ha sido golpeó ¿Te podés recuperar? Ah, ¿lo podés ayudar? No, no, despacito, no lo muevas, no lo muevas No, no lo puedo mover, pesa 300 kilos ¿Te sentís bien? ¿Qué es un vaso de agua o algo? No, vaso de agua o algo No, vaso de agua no conseguí Pero un vaso de vidrio Ay, no, no, no es un chiste Esperá, entonces no le pongan el puff Porque va a ser puff Entramos de nuevo Bueno, chicos, claro ¿Por qué no aprovechamos ya que estamos los chicos de VideoMatch acá Y hacemos una ronda de chistes? Ah, sí, sí, me encantó, me encantó Los chistes Bueno, dale Dale, dale Bueno, uno A ver si todavía contás un buen chiste y vas a VideoMatch, ¿eh? Ay, sería demasiado Bueno, ¿cómo se dice 99 en japonés? No, para, para ¿Vas a contar cachichén? No Sí Ay, yo sé, bueno, pero Cachichén Y bueno, pero es el único que sé No, pero cachichén no podés contar Mi abuelo ya lo sabía desde hace 75 años Arrancá por José María Directamente Bueno Pero, ¿vos me ponete una cosa? Sí Ya que somos los chicos de VideoMatch, programa de humor Uno de los mejores, diría yo ¿Por qué no hacemos una ronda de chistes? Muy bien, me encantó, me encantó Así nos divertimos un poco ¿Cómo se dice 99 en chino? Cachichén Yo tengo otro Señor Señor Dice la señora Al colectivero ¿Hasta dónde llega este colectivo? Hasta el paragolpe, Adela Muy bien ¿Dónde va a llegar? Mamá, mamá, mamá En la escuela me dicen mentiroso Sí, nene, si vos no vas a la escuela Siguiendo con el autotransporte Para una señora del colectivo Bueno, señor ¿Qué hay que tomar para ir al cementerio? Y veneno Está la parejita de novios en la cámara Que recién también han de hacer el amor Y ella, a propósito, no se había cuidado Y en el medio un suspiro le dice Si sale nena, le ponemos Valeria Y si sale varón, le ponemos Nahuel Y él le dice Sí, si sale del forro, le ponemos McGee Hija de p*** Y la hermana, la del medio Que tiene limado el efinter De los racimos de porón Que se ha comido el tamaño de un termo Y se p*** a un patio No puede decir todo eso Perdóname, no puedes cortar todas las palabrotas Le mostró el saquito con los chicos crudos adentro Así se lo escuché a Héctor Larrea en Espléndido Cuando hacía el programa en la noche Que se zarpaba mal el pitoy Sí, pero... Y dice muchas cosas Te puedo hacer uno más didáctico Un mix Te puedo hacer algo didáctico Picarón, pero no me digas palabrotas, por favor No, no Sí Veneno No, tiene cada vez peor Bueno, muy bueno Sale del prostíbulo el caballero No Y siente una picazona que entra en la zona baja Y se mete la mano Pimba Una ladilla así Todo lo que chuga se saca Y se vuelve indignado a protestarle a la dueña del local Y le dice Señora, discúlpeme ¿Usted me puede explicar qué es lo que es esto? Mire caballero Acá venimos a chupar pija y entregar el horto Pero no estuviera zoología Dijo de mierda Que encima para cagarte tenemos que meter un palo de almacén en el horto Y hacer tu palanca contra la próstata No podés decir No podés decir No, o sea No sé cuál que era Uno corto Que era uno corto No, no podés El tipo que le decían cesárea Porque no había una c*** No, no podés Por favor No podés Los dos amigos que se encuentran No Que uno le dice Me peleé con mi novia y me hice trolo ¿Por qué? Porque prefiero que me rompan el c*** No, no me importa No importa más tus chistes No me importa Disculpame Si vos tenés algo conmigo Creo que fui claro Pero le estoy tirando a ver cuál te cuadra El cana que era el trolo Que lo encontró en el baño Con el dedo de índice en el c*** Y para zafar dijo Que estaba llevando Que tenía un pedo No me importa Nada, o sea No me importa todo eso La campesina que iba a pescar al arroyo Y se metía en el bolo de las lombrices Para que lo borren Le picó a tirar la c*** No, basta Vos los entendés, ¿no es cierto? No has dado pruebas firmes todavía De entender Está bien Estoy aprendiendo O sea, no soy una profesional Pero, o sea Estoy contenta Que ustedes estén acá Y me ponen No soy Escuchame, Saso ¿Te puedo pedir un favor? ¿La podés tratar con respeto? Porque el hecho de que la c*** No sepa hablar No significa que no entiendan los chistes ¿Escuchaste? No, me da la impresión De que no hay consolador Que le venga bien ¿Qué le estás diciendo? No, no falta el respeto No, pasamos a otra cosa Luis, o sea No me podés decir eso No, no O sea Me está haciendo No me puede hacer esto Un plasito de agua No, es una guachada La verdad es de cuarta Dale ¿Querés que nos vamos a bañar juntos? No sé No, basta Me estás cargando Me estás cargando Me estás tomando el pilo Bueno chicos Algo nuevo Algo que quieran contarme Que se puedan contar Yo tengo una novedad Si me permitís Sí, sí Bueno, resulta que Después de volver de las vacaciones Tenía un mensaje de Marcelo en casa Donde me decía Para este año Hacé algo musical Hacé algo grabado Hacé algo en vivo Hacé algo Y bueno, ahí nomás Yo le contesto diciendo Que había estado pensando Ya que había surgido este movimiento De la cumbia villera De hacer algo paralelo Que yo lo titulé El cuarteto obrero Y hoy te traje un bonus crack Para que vos Haga la infusión Si podés sacar Sí, qué bueno Cómo que no voy a poder Muy bien Sí, para Carre Caraña Para el intendente Winko Renanco Que vamos bien Para Federico Klein Que me prestó la pincha Así llega el cuarteto obrero Que dice La conocí una noche De luna llena Ella era tan linda Ella era tan buena Quedé como loco Con su mirada Tan dulce, tan tierna Tan desembranada En una esquina Nos abrazamos Y entre caricias Nos entregamos Pensé que el amor Había llegado Pero en verdad Estaba equivocado Qué lindo ¿Y qué pasó, José? Y te perdí Así como pierdo Las mejores cosas Yo sé muy bien No todo en la vida Es colores de rosas Qué lindo Cómo te extraño Mi amor Mi linda Carlita Tirabas la goma Como una loquita En el Rosedal Pasamos mil noches Gargando a lo loco Dentro de mi coche Qué tiempos aquellos Llenos de locura Todo era diez puntos Pero de sutura Recuerdo tu culo Redondo y macizo Pidiéndome a gritos Méteme el chorizo Y más Y más, y más, y más, más, más Móvete por unos manguitos Te entrega el ojete Esfija, si andas con monedas Te chupa la p*** Y dale, y dale, Carla Dale, Carlita Así termina esta canción Anda la p***a que te reparió No ponés Vos estás tomando el pelo, ¿no? Vos te estás riendo Me estás jodiendo Te estás burlando Me estás faltando el respeto Te dije en todo el programa Que no digas malas palabras Y me cantás una canción Con culo, pito Y qué sé yo No, pito, no, p*** Ahora Pero me estás jodiendo Estás tomando el pelo Estoy harta Estoy harta Luis, estoy harta Seré una histérica Me voy A mí me importa Me voy ¿Despite el apoyo A un movimiento musical nuevo Que está surgiendo, loca? ¿Cómo es? Basta Basta, me fue ¿Te fue? ¿Te fue? Me está cargando este pelo Me estoy harta O sea Yo en todo el programa Le rebodí Yo no soy una profesional Me están cargando Pero está bien Pero escuchame una cosa Nosotros estamos hecho Es tu oportunidad Anera Tienes un programa El primer programa Yo no sé Es mi problema ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pensé que iba a ser más fácil O sea Ustedes son profesionales No, no, no Los gaucian Pero es el divierto ¿Entendés? Y pensé que Por favor Esa cara Vuelve Otra vez No, no, te voy Hacé el último vlog Yo lo único que te pido Si me podés hacer Una preguntita En el final Yo estoy haciendo un espectáculo Mar de plata Magia y humor Te digo eso Y ya cerramos Bueno Seguimos en el programa Último vlog Que no saben Fuera de cámara Lo que nos estamos divirtiendo No, estamos jugando increíble Así que Muy bien Chicos Me alegra mucho Me alegra mucho que estén acá Y bueno Fuera de cámara Me dijiste Freddy Ya Ya Una pa' Perfecto Mirá Cadenas Se une los dedos Y se encadena El encadenado ¿En qué consiste? En que consiste en cadenar absolutamente todo mi cuerpo Con concentración absoluta Mis asistentes Mano izquierda Candados Trabadísimo Primer candado Arriba Única llave La tiene Sebastián Vamos a taparnos Ingrid Atenta Al objeto Que yo Te voy A pedir Subimos Vamos Ingrid Por favor Gorrita Venga Gorra Señoras y señores Aplausos uno Aplausos dos Aplausos Gorrita Baja Lo más difícil Levantamos Atento Ingrid A la una Vamos Suba Suba Ingrid Cuando yo te diga Ahora Saco Ingrid Saco 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 Aplausos Saco Aplausos Saco Uno Dos Tres Abajo Muy bien Muy bien Muy bien Increíble Como si esto fuese poco Suba Vamos A la cuenta de uno Quiero aplausos Quiero aplausos Quiero aplausos Y quiero que bajen Bravo Excelente Excelente Ahora lo voy a hacer contigo Uy con ella Vamos a ver si te animas No No Ese Me animo Dale No Vas a tener que Someterte A las cadenas Ok Último candado Chaves En mi bolsillo Chaves En mi bolsillo Suban Este saco Se va a teletransportar En el tiempo Suban Suban Aplausos Uno Aplausos Dos Aplausos Liz Liz Pará No, no, no Pará 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 ¿Qué es? Tarado Entendí Seis No, flick Fliss Cuando digo flick Fliss Tenés que bajar En el momento Que yo te digo Bajarlo Lo bajaste antes Boludo Pero fue sin querer Pero no Me podés cagar Un remate Un chiste Con la magia No te metas Con la magia No te metas Boludo No, dejame Enchar las Dejame Dejame ¿La llave? ¿La llave? ¿La llave? No me da que se llevo la llave Anda, correlo Que se llevo la llave ¿Qué hago yo así? ¿No me la podés sacar De alguna manera? No, vale Está pesando Sí, ya sé ¿Te querés sentar? No, no, no No entiendo O sea No entiendo Que se enojen Pensé que eran Profesionales Llamaban un cerrajero Algo No, pensé Que te va a cobrar Un cerrajero No me importa Estoy harta O sea Somos gente grande ¿Podemos ponerle coto A esta situación? Habría que llamarlo A Freddy Urgente Porque así no lo vamos a sacar No era una joda Para Video Más Se vamos a sacar Una broma Para Video Más Es una broma Como que pasaron 20 minutos Saquémosle Es una broma Para Video Más Todos que hicimos La gente Las modelos Amigas tuyas Todos Ahí tenés una cámara Decime lo que piensas A Marcelo Ya te vamos a sacar Bueno Algo Más Algo Más Marcelo Un beso grande Gracias Gracias A una Dulce